Noticias en Flash 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 calendario. Sí, se los marca. Dichosos ustedes. Bueno, ya faltan siete para las dos. Bueno, ¿ustedes estuvieron en los acontecimientos del otro día? Cuando se cerró. ¿Ustedes estaban ahí? Sí, nosotros estábamos ahí. De acuerdo. ¿Qué pasó? Yo les pregunto por lo que había comentado el director y me dicen hoy no tienen problemas. Qué bueno que no tienen problemas con el director. Pero él había dicho que iba a presentar una denuncia. Pues como tal sabemos lo que sucedió. Lo vivimos, estuvimos dentro de estuvimos dentro del auditorio pero pues las cosas se cambian, se mueven de diferente manera que nosotros cuatro participamos como mediadores con los estudiantes, con tal manera de que las cosas se fueran calmando para poder tener un control. Sabemos que los muchachos están inconformes y todavía se atribuye la imagen de cómo los calificaron al momento de tratar de hacer una manifestación inconformidad. De su inconformidad eso es a lo que nosotros igual tratamos de venir. Representamos a la comunidad estudiantil. Por ser candidatos ven nosotros una esperanza una manera de ver diferente este proceso. No estamos peleando ni es un capricho esto sino simplemente demostrar que las cosas se pueden hacer bien se lo hemos demostrado a la comunidad estudiantil hemos tratado de hablar con ellos de que hay que apastiguar los ánimos. Así es que las cosas con su debido proceso apegados a la ley podemos llegar a una respuesta ya sea positiva o negativa pero demostrar que sí se puede hacer. Por esa parte igual quedamos satisfechos al ver que nuestro director y el rector pues no van a tomar en contra de nadie esta situación y solamente podemos olvidar de las denuncias igual a lo mejor se comentó también en el ánimo caldeado en cómo estaba todo esto. Así es yo creo que esa parte igual fue el calor del momento y pues es momento igual de dejar clara esa situación que no estamos en contra o dejar mal al al contrario es nuestra casa de estudios hay que ponerla en alto por ello pues estamos aquí igual para que nuestros compañeros se den cuenta que no estamos haciendo nada en contra de sino que vamos a tratar de representar a la comunidad estudiantil hasta donde se nos dé la oportunidad y demostrar que si realmente está viciado pues con la impugnación correspondiente realmente nada más lo que se solicita es que tengamos una respuesta antes de todo esto se presentaron escritos podemos comentar rápidamente que nuestros compañeros hicieron una una coalición en la cual igual ellos lo lo metieron por escrito y pues solicitamos una respuesta ante ello también ahora ustedes estarán satisfechos si se repone el proceso electoral a qué es lo que aspiran con este proceso que van a con este recurso que van a presentar claro que sí de hecho la cuestión aquí de los estudiantes es que se vuelva a dar el proceso como tal las elecciones en este caso no toda la campaña sino únicamente el proceso electoral la elección de la elección ¿por qué? porque hubieron muchas irregularidades como comentábamos desde el principio de la campaña y el mismo día de la elección pues compra de votos muy descaradamente a la vista de todos los estudiantes bueno ¿quién dirige el CDU en este momento? Enrique Guiraoble ¿Enrique? Guiraoble Guiraoble bueno pues ahí tiene chamba ya Enrique que es estudiante también entiendo así es bueno eso lo digo porque cuando yo estaba ahí estudiando ya el que dirigía el CDU no tenía nada que ver ya ni era estudiante para que se den una idea como estaban las cosas yo les diría peor antes no porque esté mal ahorita pero antes así era bueno pues entonces está hecho el planteamiento de ustedes mañana van a presentar recursos les pido que nos mantengan al tanto y también de la respuesta que les puedan dar desde el CDU en la lógica también de que esto llegue pues a un final no sé si final feliz pero que llegue a un final como tú decías les tienen que dar una respuesta eso que ni que ¿quieren agregar algo a lo que ya platicamos? Solamente eso de que se nos atienda como tal porque como ya lo venimos diciendo repitiendo en todo el proceso nosotros metimos en tiempo y forma quizás antecedentes pruebas y demás y nunca hubo una respuesta como tal por parte del CDU y bueno creo que es el momento de que si se van a hacer las cosas que las haga bien y que nos dé una respuesta claro que sí les reitero manténganos al tanto por favor y vamos a estar nosotros pendientes para informar también muchas gracias a Michelle Alejandra Castillo Sigler a Nicolás Haddad Antonio Vargas Sergio Rodríguez por su presencia aquí en el programa vamos a una nueva pausa es la mitad del programa faltan dos minutos para las dos de la tarde tenemos el comentario de Juan José Rodríguez Prats en puerta XH 20 de Juan José Rodríguez de Juan José Rodríguez